Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo, se acabó, tu luz salvó mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo, esta vida es tu interés imposible. Yo canse con tanto cosas y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo, es imposible. Yo no consigo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno. No puedo cambiar lo que da por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo, se acabó, tu luz salvó mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo, esta vida es tu interés imposible. Yo canse con tanto cosas y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo, es imposible. No cambiarte con tu amor y volver para atrás, si ahí empieza todo, todo. Yo no cambiarte con tu amor, tú lo cambias todo, todo, es imposible no cambiar. Yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí. Es imposible continuar caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo, esta vida es tuya y te es imposible Jocarse contra tu luz y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás, si ahí empieza todo, todo es imposible Jocarse contra tu luz y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, todo es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás, si ahí empieza todo, todo